Música Hola gente que tal como estan Aqui Sayaka Hanai Kotaru Con una nueva video reaccion al canal Y la verdad que bueno como verán Como ya habiamos hecho la reaccion del video Del gusto de play del capitulo anterior Pues hoy le vamos a reaccionar El capitulo nuevo Porque al parecer Como no estuve bien Estos dias asi que Al menos ya se me quito un poco Para poder estar en condiciones De grabar y la verdad que Para no Estar dando detalles Espero que podamos disfrutar de este video Porque esperemos que sea Bueno para que lo podamos disfrutar Asi es Y recuerden que los saludos Solamente serán en los gameplays En las video reacciones Yo solamente voy a decir Mis nequitos y nequitas Asi que para que no se olviden de ese detalle Asi que saludos para todos Para todos mis nequitos y nequitas Asi que vamos a mandarle Osea vamos a colocarlo en pantalla completa Para que empece mas Asi es Vamos alla No No Sabato Goose the place Goose the place Asi es Haciendo el curo Hola amigos Aquí estamos con Goose the place Y aqui vamos a sufrir A un nuevo episodio de Mario Bros Wii Con Toadette Asi es Con Toadette Los primeros niveles del mundo 8 Ahora si se escucha mejor Y vamos a tratar de acabar este mundo Si es que Me da el tiempo suficiente No se si el video va a ser muy largo Pero bueno Vamos a hacer lo mejor posible Es que lo que pasa Es que Vamos a empezar con unos lindos fails Asi que por favor Osea porque Para que vas a dar spoilers Y al final ya vamos a Ya vamos a A ver lo que va a pasar Asi que uff Ya quiero ver todos esos fails En serio Ya quiero Ya quiero Verlos Ya Sigamos por favor Ya Como ustedes recordaran Hemos hecho Estos tres niveles Hemos recatado el Toadette De este nivel Que ya Ya está hecho No creo que vaya a aparecer Hicimos la torre Y hicimos el nivel secreto Que está aquí Que nos lleva directamente A la nave de calamilla De A ver Esa parte Recuerdo que La primera vez que lo hice Yo no lo sabía Hasta que después Cuando lo vi por YouTube Ya como que tenía que Que hacer el secreto Porque yo quería completar El juego al 100% Pero al final no lo puedo hacer Porque las monedas De esas monedas estrellas Eran imposibles De pasarla Si Eran imposibles Ya no podía más Entonces yo dije El juego está ahí Entonces Si yo estoy haciendo la serie Y también yo del juego Entonces Si yo no puedo Con el Con el mundo secreto Ya no importa Lo dejo como Hasta ahí Hasta el mundo 8 Entonces hasta ahí No más Pero bueno Que se le va a hacer Pues si no soy Yo para 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 recalcar Y decir la verdad No soy tan buena En los juegos Si Así que Por favor Sigamos Cosa que no vamos a saltar Todavía No vamos a ir Todavía al barco Hay que pasar todavía Tres niveles más Hay que pasarlos Y ojalá No sufrir tanto Porque esos niveles Que se vienen Son súper complicados Es que Los vas a sufrir Mi querido Gus Creo que vas a tener Que pelear contra una de estas Ya sabía Si Vas a tener que pelear Con ellas Vas a tener que pelear Contra una de estas Bolas de fuego Para poder avanzar Ojito 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 Que vas a sufrir Esto es muy tron Aquí puede decir Se ve fácil A ver Aquí hay un tron Van saltando Salten Salten Uy Al fin Aprendió Aprendió Vamos A la vida Corran Y apenas Pisen A Complicar No se complica el tron Es como que Mira Yo no quería Hacer otra pausa Pero Pero A veces Cuando das con estos Minijuegos Para Para conseguir Hongitos Bueno Esto es infinito Yo lo intentaba En el mundo 6 Y la verdad Que recolectaba un montón Entonces Lo que menos Lo que yo Pienso hacer Cuando Cuando suba Los demás capítulos Es Ahorrar Los Los power ups Y usarlos Más adelante En el mundo 8 Así que Si no lo uso En los capítulos De los mundos Entonces Yo prefiero Ahorrarlos Entonces Es mejor aún Así que Pero sigamos Avanzan Saltan Avanzan Saltan Avanzan Saltan Ese es el patrón Si 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 Ya lo entendimos Ya lo entendimos Ya lo entendimos Ya por favor Vamos a empezar Vamos a un nivel Que nunca ha sido De mi agrado Estos 3 niveles Que se vienen Los odio Con todo Los odio Los odio A ver Bueno Voy a ver Si el mismo Que yo Tuve Miendo yo Por ahí No es que yo Odie las cuevas No es que odie la oscuridad Es que Ah ya 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 Las cuevas Las cuevas Ok ya La moneda estrella La moneda estrella Es la única Es la única Que va a causar Problemas O la segunda Ok No te culpo No te culpo Ok ya Vamos a empezar Porque quiero acabar Estos niveles Una vez Let's go Y le damos Pucha la play Hermano Oscuridad total Uhhh Este nivel Si, si, si Me acuerdo Me acuerdo Uhhh Este nivel Me tomó Más intentos De nada Por ahora A ver Que me están Llamando Aquí Aquí Me está diciendo Woody's Play Reaccioname Con los fails Aquí No mataran a nadie Aquí 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 Ya que Se matan La mayoría Se quedan Sin luz Aquí El truco El brujo Dice El brujo De play Ni me lo creo Dice Y no se vayan A lojar De ahí Primera moneda No Pero Ahí Si Te Te sugiero Con más Concentración Porque Porque Esa parte Igual Es troll Porque De repente Te aparecen Esas cosas Que te arrojan Y te pueden matar En un momento Pero si Ten mucho cuidado Goose Ten mucho cuidado Hay una moneda estrella Por cada sector Ah Bueno Y mi otro lado Del monitor Se ve que ya Le usas También la tubería Ahí No las maten A mi caso No las maten Si las matan Va a estar completamente oscuro Ah Yo tengo mal puesta La camarita Si No importa ya Cuidado con esas medusas Cuidado Cuidado Goose Cuidado Goose Bien Lo hiciste Acá hay la estrella Voy a tratar de agarrarla Cuidado Vamos a agarrar esta estrella Y vamos Ah La estrella Ah Ya ni me acordaba De esa estrella En serio Ya ni me acordaba Pero bueno Vamos Vamos Eso Vamos 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 con esa estrella Y al mismo tiempo Cantamos Ya se me acabó El efecto de estrella Pero no importa Si 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 Oh no Otra parte Otra parte Aquí moría Aquí moría En serio Aquí moría Cuidado 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 Porque aquí mueres Ah no No Lo hizo Lo hizo Cuidado Goose Cuidado Te van a matar Cuidado No Pero Goose No 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 Mejor prefiero Pásala primero Y después A la moneda Pásala primero Pásala primero No está aquí No está No yo creo que Está al otro lado Mejor avanza 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 Sube Sube No mira que está Abajo la moneda No Mejor pásala Mejor pásala Y después la pasas Ah no Que tal Ah no 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 Estaba ahí mismo Ya 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 no importa Ya no importa Uy si moría Tiene que empezar todo A nivel de nuevo Uy si Uy si Pero no te culpo En serio No te culpo Me salvé Es un chichazo Vamos con Godfrey Bueno Si moría Tiene que empezar A nivel de cero Porque en este nivel No hay mitad El que va a ser Pasado de atrás Bueno Les quería comentarles Que al menos Estoy alejado de la pantalla Para no Para no acercarme Y lo voy a aceptar Ya me restringieron La pantalla Es tan complicado Porque hay que mover La plataforma Para mover Si ya me restringieron La pantalla Pero bueno El primero Es parecido Solo que Hay que manejarla Y Lo que odio De esto Es que Una moneda de tres Tenemos que usar Una bomba Y sin esa bomba Es casi Imposible No sé No sé Pero pienso Que algo va a pasar Pienso que algo va a pasar Voy a tratar de explicar Los hechos De la cámara La cámara va a estar Siguiendonos Este nivel Es uno de los más asquerosos Para mi gusto ¿Y por qué? Ah, para ¿El que te conoces o no voy a este? Este es el que Ah, ya pasé Ah, ya me acordé Ya me acordé Si, este era el que yo Estaba hablando Si este O no Este Este sí que me tomaba Muchos intentos La verdad Ya, para atrás Es con W Y para la Seguiría a morir Cuidado Si caen Matenlas rápido Porque van a estorbar No, a ver A ver, a ver Es que el movimiento De esa A ver A ver, a ver El movimiento de esa plataforma O sea Es muy complicado Si, es muy complicado El movimiento Porque incluso Recuerdo Que cuando Muevo Este El remote Bueno A pesar que No sé cómo lo está jugando El bus No sé si con teclado Con este Con este control Lo mando Cuesta más Y de verdad Porque yo tengo que estar Haciendo así como Todo el rato Y calcular Con el botón Del salto Entonces No puedo negar Que no va a ser fácil No, no, no Este nivel Es uno de los niveles Más difíciles del juego Y de verdad Porque Yo no los quiero Ni mentirles Porque si Es un nivel difícil Así que Vamos a ver Cómo le fue al bus Porque Uff Así que Vamos a verlo A sufrir Próxima más Este problema Tiene que resistir Bueno Aquí ya no va a resistir Porque me cayó una En sí No, ya le cayó una Ya le cayó una Cuidado Bus Cuidado No No Ay 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 no Fail Eso es lo malo De no jugar en una consola El problema es que Ay 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 Gus Ay Gus Ya te moriste Listo Es un botón para girar Una porquería Que yo lo odio Una porquería Una porquería Dieselgus Una porquería Dieselgus Mira cómo me la paso Mira me la paso Con este Chuta Pero Déjame sincronizar Please Ahí ya No me deja sincronizar Tranquilo Tranquilo Te voy a matar Mejor con mi sincronización Mira Vamos a matar algo de desplay Con mi sincronización No puedo evitarlo Ahí Eso Abajo Ah Bien Perfecto Dios mío Perfecto Lo estamos haciendo muy bien Relájate Cuidado Ya Eso Vamos Primera partida pasada Ahora Ahora se viene la parte Complicada Ya La moneda parece que estaba abajo Me concentro Ya Necesitamos esta bomba Ahí está Ya No No Ay 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 Ya No Está Está Bien Está Bien Oh Qué complicado Qué complicado Aquí Aquí se van a ver Los cuerpos Del Marlboro DS Cuidado con ellos Esos pájaros Si que Digo Esos Esos pájaros Si que Son una molestia Eso Si En eso Estoy de acuerdo Con Gus Que Este nivel Es una Porquería Ah 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 No me toco a bit Chuta No Salta Bien Vamos Eso Eso Cuidado Ahora sube Pero con más calma Con más calma Sube Bien 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 Resiste Resiste Ya Ahora baja Ahora baja Bien Bien Eso Vamos Gus Tú puedes Gus No Eso Vamos Bien Lo hizo Eso Vamos Gus Lo hizo Lo hizo Gus Mario Toca metirlo Esa 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 moneda estrella Cuando la agarre Fue suerte Fue suerte Que el cuerpo Estuvo Estuvo Abajo mío Yo me moría El tiro Yo me moría El tiro No puedo No puedo decir Que no Fue suerte De agarrar Esa moneda estrella Fue suerte Fue suerte Si no Si no Si no me lo dices Si no me lo dices Quiere decir Espera que la plataforma Caiga un poco Y saltar No hagas lo que yo dices Porque Fue suerte Si puede ser Sobrevive suerte Puede ser Puede ser Este nivel Este nivel Me recuerda Me recuerda El de Donkey Kong Country Returns Que la Que no me acuerdo Si era la lava Que te seguía A ver A ver A ver A ver Si Creo que Me parece El nivel de la lava De Donkey Kong Country Returns Por ejemplo Tienes que avanzar Antes que la lava Te toque Oye La verdad Que ese nivel Era muy horrible Era muy horrible O sea No Yo No se Como lo pude pasar A pesar Que era Difícil No Pero Pero aun así Estoy pendiente Todavía con el Donkey Kong Country Returns En serio Y también con el Donkey Kong Country 3 Así que Yo Haré todo lo posible Para subir Los capítulos Pero es que faltan Y ya Listo Entonces Ya estaríamos Finalizando ya El Donkey Kong Country Returns Y el Y el Donkey Kong Country 3 Dixie Kong Double Trouble Así que Consigamos Va Prosigamos No 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 Es un bug Es que No lo presionaste Es que No lo presionaste Es que Ya sé Ya sé Ya sé Como dirás Jordi Gus ¿Por qué te mueres? Vamos así Entonces ¿Por qué te caes? Gus Sí Por ahora Por ahora más Si me has encontrado Una helices Que está aquí Ahí está A ver A ver ahora Bien Nada mal La helices Para que van a ser Más rápido Por si acaso No 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 Ya no importa No importa Pásala 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 No importa No importa No importa Se puede hacer después Gus 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 Hazme caso Hazlo después Hazlo después Pero no te mueras Gus Hazme caso No Te vas a morir No En serio No En serio No lo quiere pasar En serio Lo hizo a propósito Lo hizo a propósito Lo hizo a propósito Mejor No lo ha hecho Pero si te hubieras ahorrado O sea Si te hubieras ahorrado Eso En serio Mira Mira Pero ve Pero ve el lado bueno Ve el lado bueno Pues a mi me pasaba Yo tenía que pasar el nivel primero Y después conseguía la moneda después En serio En el Lucky Gun Country Me pasa lo mismo O sea En el En el 2 Y en el Returns O sea Creo que los Que Que el 3 también me pasa Pero en serio Si es normal que te pase Es normal O sea Lo que te tienes que Ya Dios mio Así Así quieres ya Pues vamos En serio Ese bus Ese bus Para estos niveles Verdad Ya no puedo ni bromear Casi 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 En serio Lo descarto Descarto El ítem Que iba a tener Bien 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 Ya Ahora Vamos Antes que al fin Lo hizo Lo hizo Al fin Con el juego Con el juego concentrado Ahí vamos Eso Así me gusta Con el juego concentrado No pasa ya Perfecto Tengo que el juego concentrado para eso Para todo Para poder avanzar En el juego Si no lo puedo Es que A ver A ver Es que Mira Yo Yo también digo lo mismo Porque incluso para mi tampoco No fue fácil Yo Yo tuve que Soportar Horas Horas jugando este juego Cuando Cuando me lo compraron O sea Cuando me vino con la consola Yo dije Ya lo voy a jugar El tiro Después me tomo horas En serio Me tomo horas Entender O sea Entender O aprenderme los patrones De cada jefe Y nivel Entonces No era fácil Pero Uy Pero Es que no te puedo mentir Porque a mi Me costo demasiado Ay Gus Ay Gus En serio Ay Gus Vamos al último Barco Este barco Es muy difícil Ya que Ya que La última moneda estrella Es obligatoria Con la hélice Así que me concentro Y nos vemos ahí Voy a estar concentrado Concentradísimo Ok ya Este nivel es el más difícil De todo el juego Hasta ahora Los otros no han sido Así veo Pero este si ya es otro nivel Así veo Ok ya La nave calamidad Vamos Este es el que más Este es el que más A veces me aburría Tenga mucho cuidado Este nivel Me recuerda mucho El marido de estrés Uy Cuidado No no Cuidado Cuidado Por poco Cuidado Cuidado Ya ya Salta 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 Bien Ya Hay que más Esperar que la tubería Este arriba Cuidado Cuidado Ay Casi No La hélice Puch No Ay pero Gus Perdí Todo de nuevo Todo de nuevo Ya 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 Perdí la hélice De una manera tan estúpida Ya pero no importa Gus No importa No importa No importa Si al final Ya tienes una moneda O en la que la voy a recuperar Si no No puedo agarrar las monedas Vamos Tranquilo 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 Dale Dale Todo abajo Todo abajo Todo abajo Bien A ver Uff Uy En serio Esto cada vez Esto cada vez Me sorprende No Ya no alcanzo No alcanzo Esta parte es difícil Esta parte es difícil Cuidado Gus Ya Ahora Bien Ahí está la siguiente moneda ¿Qué? Ay no La perdió Perdió la habilidad Ya salta 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 Aquí la recuperas Bien No Ya no me anliz Ya no me anliz No 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 Ah Aquí necesitas un enemigo No Espérate Espérate No 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 Necesitas un enemigo Recién lo dije No 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 Es que la hélice Es que en esa parte No está necesario Se necesita un enemigo 5 Se necesita un enemigo Y calcular el timing A ver A ver A ver Vamos Vamos a recalcar aquí Recuerdo Esa vez cuando lo hice La moneda No siempre es con la hélice Porque he visto que algunos lo hacen con la hélice Si Me imagino que algunos lo hacen con la hélice Pero también se puede hacer Como Arrojando A un enemigo De esos Que son como de bowser Bowser Eso Bowser Mini Joe Bowsers Ah De que sea Que los arrojas Y después Boom O sea Ya consigues la moneda En serio Pero Hay dos maneras De conseguir esa moneda Que Gus La acaba de perder En serio Solamente Dos maneras Se voy a conseguir Pero vamos a ver Como el Gus Lo va a hacer En serio Lo vamos a ver Lo que temía Perder la hélice Si o si obligatorio Bueno no importa Estamos en la mitad Así que Si se puede Vamos Si se puede Me concentro Chao No no La hélice no O sea La hélice solamente es para los Es para la A ver A ver A ver Pucha A ver Más bien la hélice Es más para los Es para los que son Los que Los que tienen muchos abismos Pero esa parte De la moneda De la siguiente moneda No tenía mucho abismo O sea Si se puede Solamente que Faltaba calcular Para arrojar al enemigo Y para Conseguirla Y eso es todo En serio Eso es todo Es sencillo Pero Gus Pero Gus No te mueras Ay no Ay no En serio En serio No era necesario Que te murieras O sea Oh Dios Sirvió el diálogo Por lo menos Las estrellas O sea O sea Para mí Lo que está diciendo Es que está haciendo Otra forma Ya como Que ya está moviendo Como La tercera manera De hacerlo No Pues Esa parte Es como Que Es como Casi Difícil De hacerlo Con las estrellas Ya Ahí después Tú me vas a encontrar La razón Y después Me vas a encontrar La razón Uff Ves Te lo dije No era necesario Hacerlo Ya ves Yo tenía razón Yo tenía razón Bueno no sé si Pero Por eso Ese enemigo Estaba ahí Por eso Esa cosa Estaba ahí No era necesario La hélice No era obligatorio O sea Si lo pensaron Bien Vamos a tener Que retroceder De nuevo Como O sea Bueno Si el Gus Hubiera tomado Ese reto O sea Si suponía Que el reto Iba a ser difícil Pero lo hizo De una manera Fácil Que Esa parte Rompe un poco El reto Pero Pero el reto Ya lo rompió Con hacerlo Bueno Pues así Vamos a colocarlo De nuevo Que Vamos a colocar De nuevo Aquí Ya A ver Si supone Que ahí Tuadette Ya saca La moneda Lo saca ahí Y después Ahí no tenía Que haber saltado No tenía Que haber Arrojado Ahí Ricto O sea Se lo hubiera Llevado Donde estaba O sea Quiero decir Que Esa cosa Se lo tenía Que haberse Llevado Después de haberse Llevado Lo hace Y después Cuando Al sacar La moneda Y listo Ya Lo consigues Eso si que Es hacerlo Pero bueno Con la Elices Lo hizo Lo hizo más fácil No es por Contradicir Vamos a aclarar El tema Ahí No es Por decir Que era fácil No Todo lo contrario Solamente Que Lo hizo De una manera Como para que Nosotros pudiéramos Entender Que Que manera Es más fácil Pero de esa manera No es la más fácil La más fácil O sea No es la más fácil Pero ya No importa Ya Así que ya Mejor sigamos No es la más fácil Pero Es muy útil Esta pila es complicada La espera Me costó mucho Oh Si viene Si viene Si viene No tendría que hacer Y todo eso Esta no está fea Esta es mejor La de acá Eso fue lo que dijo Oh Vamos a hacer este control Bien Vamos Eso trata Hacer saltos con más de 64 Y darle Ah Si, si, si Cierto Salto bomba Y le ganamos Ya está Ya está Vamos Ya está Ahí está A lo mejor no A lo mejor no lo hago Con el mando Cuidado ¿Qué? A ver ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, no, no ¿Qué hiciste? No, la falló No sé si se dieron cuenta Que lo hizo a propósito A ver No sé si lo hicieron No sé si lo hizo a propósito Pero me pareció Verlo visto Así Vamos a retroceder De como la falló Vamos a retroceder Como lo hizo Porque miren Ya estaba eso ahí Y lo arrojó Y ahí tenía que haber asaltado Sí Ahí tenía que haber asaltado Ahí Justo ahí Tiene que haber asaltado Pero no lo hizo No, no, no Sí Y así fue como lo perdió Se hubiera ahorrado Pero no Pero se pone nervioso Se pone nervioso Se pone nervioso No Espérate un poco Espérate un poco Espérate un poco Ya Ahora 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 Ah, no, no Espérate Ya Ahora 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 Esa batalla Acampada Hermana No No Bogus No lo hagas antes Cuando llegue Ahí hay que esperar Yo puedo creerlo No Yo lo dije Lo dije Lo dije Lo dije Tenía que haberlo hecho Cuando ya llegara Ahí hay que ser Pero lo hizo antes Ese fue su horror Sí Ese fue su horror Yo puedo creerlo Voy a controlar su Voy a controlar su Por favor No puedo creerlo Estuve a un golpe de matarlo Aigus, Aigus Ojo que la hélice no está necesario Lo peor es que ese es todo perfecto Pero Mira, a ver, a ver Te voy a recalcar una cosa, mira En esas cajitas en donde tú dejaste Había un power up ahí mismo Por eso te decía que la hélice No era obligatorio en ese nivel Si no sabías es porque había un power up ahí En esas cajas Y si yo te lo digo es porque Te saltaste un power up en ese momento Y me imagino que el Tony secreto Ya te lo pudo ver Me imagino que el Tony ya te lo dijo Sí, hay un power up ahí mismo en esas cajas Y tú lo ignoraste Esas plataformas no me olvidaron y me trolleó No Dios mío Ahora sí te cagaste, Gus, ahora sí te cagaste Ahora sí me enfataste Gus, tení que esperar un poco No, pues no es así Ya no importa Ya mejor dijimos que lo haga como quiera ¿Cuál era? Ah, en esa Es que era como dos, parece Eran como dos Dale, dale Sí, parece No sé si estoy tan equivocada Pero bueno Ojito Fíjate bien Fíjate bien Fíjate bien, Gus Ya Perfecto Perfecto, ya Ahora sí fíjate bien No cometas el mismo fail una y otra vez Uff, bueno Yo sinceramente, yo tengo experiencia Pero cáele pues No, porque tú lo hiciste mal Ya, ahora, ahora, ahora Hazlo, ahora Hazlo, pero hazlo ahora Bien Ya, listo Tienes que sacrificarme Si no me sacrifican ¿Tanto costas en eso? No puedo ganar Ya Un guillazo para Goodplay Un guillazo Oiga Oiga Ay, Peach, ¿cómo estás? Oiga, por favor Hay niños presentes Hay niños presentes ¿Qué acaso no pueden pensar A los niños presentes Que ven esto? En serio Vamos a colocar esto Porque Gus lo hizo Lo hizo otra vez El niño, ¿cómo estás? El junior de mierda ¿Qué te más dice? Dios mío Las palabras ¿Qué dices? Ay, Peach, ¿cómo estás? Se escucharon a la Peach Ay, que pasa el desgraciado Pero bueno Y se desbloquea el camino Hacia el castillo de Bowser Uy, se viene Bowser Se viene Bowser Se viene Bowser A la madre, güey Llegó la hora El castillo final Guardamos, güey, antes de que sí ¡Para mal no! No le voy a decir, chicos Se los advertí Ese barco Es el nivel Más difícil De todo el juego Y dicho y hecho Sí Difícil El Bowser Jr. La verdad Es muy complicado Si no tienes la idea De cómo pasarlo Van a sufrir demasiado Como los ojitos Y con esto Más complicado Yo morí Mira, para, para, para Mira, sinceramente Con esto control También es complicado De ganarle De verdad A mí me costó demasiado Me tomó varios intentos Y ya Como que dije Lo he intentado O no De mí me costó Sí No sé Por eso Más difícil aún Con este mando De la Wii Pero sigamos El error De no saber El timing De la plataforma Pero si hubiese sabido Que la plataforma Se demoraba un poco más En tirar la bola Le hubiera ganado A la primera Pero no No te quiero culpar No lo van a negar Y por eso No lo concentré Tanto Bien Vamos al castillo Una vez Quisiera que me den Sus experiencias Con ese barco La verdad Quisiera saberlas Ya Este castillo Le voy a decir La verdad Ahorita Este castillo Me parece una Falta de respeto ¿Por qué? Muy fácil Este castillo Muy fácil Lo único difícil No 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 Recuerda Ya lo dije antes Con este mando Es difícil El juego Si tú lo estás jugando En PC Es por eso Que Es una falta de respeto Pero no lo es No No Ahí te estás equivocando Vamos a recalcar Y yo no quiero sonar mal En serio No quiero ni ofender a nadie Pero lo digo en serio No llegas a eso Bus En serio Porque el juego tiene una dificultad y a mí me costó demasiado me costó como 10 intentos o 15, 20, no me acuerdo, y a mí me costó ¿cómo va a ser una falta de respeto? en serio pero bueno, sé que yo sé que es una opinión diferente al mío pero bueno pero el castillo nivel no me gusta mucho porque lo hicieron demasiado fácil ya no era a qué me refiero con eso me parece que tiene como más de 7 pisos este castillo, pero es pequeñito este castillo ya me van a ver a mí me da cosas el castillo está emocionado porque dije por ti un nivel difícil, un nivel largo pero no, resultó ser un nivel complicado fácil pero complicado no sé complicarlo o sea, corto, corto pero complicado así es mejor explicarlo no me quiero imaginar morirme ahí en serio no me quiero imaginar morirme el castillo y ojo a ver, a ver, a ver, a ver quiero recalcar una cosa si yo muero esta vez no va a ser a propósito porque el Gus sabe que algunas veces muero por por a propósito pero ya no porque yo lo quiero hacerlo con más naturalidad y que se me noten los enojos ustedes saben que hay enojos que pasan por por de repente entonces hay que hacerlo de esa manera entonces yo yo lo quiero hacerlo así pero de una manera para que me pueda disfrutar del juego entonces es por eso pero sí es mi manera de hacerlo pero si el Gus no lo ve así entonces bueno es por eso que es más diferente y se respeta mucho de cómo hace su contenido y sí entonces hay que tenerle respeto así que igual el Gus es un grande porque si no fuera por él no estaría reaccionando este video en serio sigamos por favor es fácil no lo van a llegar y dale con eso dale con eso y te aplico el meme del aquí me acuerdo que me complicaba yo de chiquito no sabía el timing pero ahora ya lo sé ay no estas cosas y esas cosas me hacían morir bien si si me acuerdo no yo le tengo un odio a este castillo no si de verdad este castillo le tenía un odio le tenía un odio bien y por qué porque aquí se viene lo peor aquí se viene lo peor cuando me moría para esta parte yo le tengo un truco en esta primera parte en esta parte haga un walkiex en la pared walkiex 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 porque para que pueda hacer tiempo y que la lava baje un poco más si 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 no esta necesario y se que lo estas haciendo como tipo tutorial como para enseñar pero bueno así tiene un poquito más de tiempo a mi me costaba a mi me costaba esta parte no era difícil en serio era difícil es un truco que aprendí gracias a un youtuber que vivía chiquito si si se llamaba si se llamaba sayaka ya está hecho ya grabamos la moneda ya está todo hecho ahora solo tenemos que aguantar hasta llegar hasta la tubería cuidado cuidado y llegó vamos mira la primera lo hizo creo que con eso yo quiero hablar más de la tía cualquier cosa tengo que admitir que este boxer este boxer se ha ganado todos mis respetos este es el mejor boxer de todos los juegos de mario que yo he jugado la rosita no me gustó mucho que hagan una copia de mario wiu no me gustó porque no salió es como que un copia pega de este boxer pero con otra mecánica pero este boxer es mejor pero si el de la wiu o sea perdón el de la wii es mejor que el de la wiu y no me gustó eso hasta también hay una versión de 3ds que creo que se copiaron también es que a lo mejor la falta de innovación creo que fue el problema disfrútenlo si yo creo que debe ser por eso porque a ver yo quiero decir que si hubo un tiempo que se le criticaban mucho las versiones de wiu y decían que eran como copia y pega y la verdad que si como que se sintió y el que menos se sintió fue Donkey Kong Country y Tropical Freeze porque ese si fue original y creatividad de Retro Studios si de verdad entonces si no fueron por Retro Studios no se que hubieran hecho si no hubieran creado Donkey Kong Country y el Routons y el Tropical Freeze y la verdad que lo hicieron bien de verdad entonces ellos se merecen un respeto ahí pero lo del Mario ahí si como que me dolió un poquito el que si me gustó pero para ojalá que lo pueda jugar es el Odyssey que lo quiero jugarlo porque quiero jugar ese juego en serio pero bueno así que así que vamos a continuar porque no me quiero imaginar cuánto va a durar esto entonces vamos a ir con Flor de Fuego porque me gusta el Flor de Fuego mira pero así tío de Boxer aquí vamos batalla final que se puede uuuh 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 ese bus ese bus ese bus aunque no es la pena tampoco ir tan rápido uy me viene este porque se toque yo a ver dale pues dale pues a ver a ver a ver a ver espera un cachito a ver espera un cachito a ver quiero minimizar esto un poco quiero arreglar este quiero colocar la cámara como al medio o sea así como al medio ahí como por acá como para poder ver ahí si para ver a la a este personaje en serio quiero ver a este personaje entonces quiero sentirlo entonces pero si a ver ya entonces voy a darme de nuevo al al youtube entonces ya ahora si para que lo podemos ver que se ve un poco ya para que se ve un poco ya y listo muerte y listo acabamos de juego ahora si facilito no vamos lo hizo el bus pasamos el juego si lo hizo que esta feo es el bus es el bus en cinco años después que tira eso de chistos de chistos de chistos de chistos de chistos de chistos ay dios ay dios bus que te paso si después vas a ser brujo mi mierda jaja 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 a la mierda me vine un bolser gigante oh esto para mi me daba miedo jaja de chiquito siempre trataba de vencer los fuegos esta parte siempre solía saltarla saltar pero saltar pero así como hay que esperar que sus fuegos haran el camino hay que esperar que sus fuegos haran el camino vamos con uno vamos a saltar vamos a saltar la música es épica eso vamos jaja voy a dar risa a esto yuhuu ahi esta la ultima unidad de estrellas yuhuu vamos vamos con otro salto vamos uy eso vamos vamos uy hay que saltar con las manos bailando con las manos moviendo la cintura con los movimientos sexy uuuu jaja este ritmo nuevo que traigo para ti eso vamos levantando las manos no se viene a la parte mas complicada se viene a la parte mas complicada y vamonos uy cuidado Gus cuidado Gus cuidado 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 porque en esta parte es complicado uy cuidado Gus cuidado Gus te lo digo en serio y en diferente te lo digo en serio jajaja ah no puedo creerlo no importa si le vamos vamos Gus vamos Gus ay vamos tu puedes Gus si tu puedes no se distraen con nada no se distraen con nada no vean a ustedes no son muy nerviosos si esta mas nerviosa si esta mas nerviosa corre corre eeeh lo hizo ya esta ohhh bravo me encantó lo hizo siiii adios adios Buster nos vemos en otro juego de Mario a ver nos vemos todo 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 bien hecho y no se ve jajaja que rico pero ahora si se ve el triunfo de tu ade august de place listo se logro se logro se logro ven aca ven aca me rescataron jajaja ay gracias tu ade mi serviente me rescataron jajaja ay de que ay de que princesa estamos 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 contentos estamos contentos de que ella es muerta jajaja jajaja no importa si la llamacion siempre va a salir que es Mario ay princesa que bueno que la toalette te haya rescatado que? quieres pasar una tarde conmigo? jajaja ahí esta la toalette jajaja 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 ay Luigi no abre y se me permitas pasen ustedes pasa Mario vamos princesa te llevaré conmigo me encantan los finales felices oh Mario gracias adios chicos nos vemos jajaja 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 no se preocupe Luigi sí estamos con usted jajaja 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 el equipista dice que sabias que todoel mundo secreto jajaja jajaja bravo jajaja y vamos Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate A ver Me apareció ver algo aquí Quiero colocarlo, a ver, a ver, a ver A ver A ver, quiero colocarlo Por aquí, sí Ahí, ya Entonces, me apareció ver Una todera ahí Ya, en serio A ver A ver, ya, 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 ya Vamos a ponerla Una toadet Dos toadet What? El multiverso se ha explorado El multiverso se ha explorado Dos toadet No, el multiverso Se está haciendo realidad, gente Vamos a morir todos Aquí el más es para agarrar las maneras Y a los personajes bailan Sí, vamos a morir todos, gente Aquí queremos echar para decirles que El multiverso del bus No va a ser pedacitos Quiero agradecerles a todos Les prometo, les prometo Oh, te recuerdo que siempre lo hacía Pero en directo Se lo prometo Algún día Siempre lo hacía Y también empiezo a traer el Mario Bros. Wii U ¿En serio? Según me corre En la PC que empiezo a comprar Oh, que va a ser difícil Va a ser difícil Ahora ¿Supretarán Gus? ¿Qué serie sigue después de esta? Pues No puedo decirlo Lamentablemente Va a ser una pequeña sorpresita Pero ya sé que juego voy a hacer No se preocupen Ya lo tocó Mil pensado Y va a ser el doble difícil que esta Oh, buena, buena, buena Vamos Vamos Pero sí se le aquí al juego Pero eso ya es otra cosa Pero bueno Ata vez lleva hartas moneditas No se lleva noventa y nueve ¿Por qué tú sabes romper bloques? Romper bloques ¿Sabes qué vamos a hacer? Que sonar así Vamos tú a D Tú puedes Sácale las monedas Ven acá ¿Pero qué vas a hacer? Tú quédate aquí No los maltrates Sería maltrato animal Tú gemelo Ven acá No, no, no Gemelo Dos tú a D Nunca lo había visto No, no Deja de saltar Ahí Pobre cabezas Tú Me encanta Qué maneras de ponerlos ahí En serio Ese guz Ese guz Le gusta hacer sufrir A los animales Y ya pronto va a acabar el episodio, gente Lo que me encanta de esto es que Ya pronto va a acabar ¿Se imaginan hacer esto con cuatro amigos? Sería recontra épico ¡Uy, qué lagazo! Si voy a continuar con la saga de Mario Party Voy a seguirla Mario Party Me interesa, me interesa Mario Party 2 no me gusta mucho Mario Party 1 Me interesa Mario Party Mario Party Y no tengo para comprarme otro mando Y yo no soy de esos que puede vivir sin mando Ahora El Smash Bros. quedó cancelado Latimosamente por un tema de que el boss Se me fue muy difícil Latimosamente ¿En serio? ¡Ah, si te hizo difícil! Pero les voy a hacer una encuesta Voy a hacer una encuesta después de este juego Si es que les gustaría que haga el mismo juego ¡Ah, pero en directo! Pero en modo directo ¡Ah, me agotan! ¡Sí, yo creo que hay ningún problema! Bueno, yo creo que vaya a dedicar A un Mario A un Mario Que te ha planeado hacer Ya a ver cuál es Mira, te recomiendo Mira, 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 mira Te recomiendo el Super Smash Bros. Brawl Te recomiendo ese Si tú lo quieres hacer en directo Como serie Si tú quieres Porque ese juego es muy bueno Es un juegazo Yo la verdad La recomiendo A pesar que yo estoy En una parte del laberinto Que aún no me la puedo pasar Estoy viendo En YouTube De cómo pasarla Así que se me está complicando todavía Cómo pasar el juego En serio Entonces Ese contenido No está cancelado Solamente que sigue en pie El caso es que aún no Aún no encuentro la manera De cómo pasarla Pero Ojalá que lo pueda hacer En serio Pero sí lo recomiendo Y le va a encantar Esta sorpresita Ya van a ver Por lo menos Voy a encender la luz De mi cuarto Porque ya tengo poca luz Bueno Lo único que puedo decir De este juego Que quiero hacer Es que es un hack room De este juego Nada más Bien Así Pero bueno Lo gané Me siento mal Me siento mal Eres un tarado No sirves para nada Mira a los demás Vamos papi Tú puedes papi Vamos papi Vamos a tratar De vencerla más Otra vez Pero O O O O O O O Y se abrió Un mundo secreto Y se abrió El mundo nuevo Wow Entonces Entonces Vamos a ver Algunos de plays Pero En modo De mundo Nueve Uy 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 No puedo darle al botón ¿Qué pasó? Ah Tú dices que se te buggeó el mandaná Y en el episodio Se te buggeó Se te buggeó Vamos a ver si puedo abrir No sé qué pasó Se te buggeó el juego No es el primero No es el primero En serio O sea Lo pasaste Lo hiciste Lo hiciste Lo hiciste muy bien Lo hiciste muy bien En serio Bien chicos Aquí estamos de nuevo Perdón por ese corte Que El emulador Se Se buggeó No me abría No podía acceder al juego No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes En serio No te preocupes Quiero seleccionar el mundo Todo su tiempo Todo su tiempo En serio Aquí Aquí lo quiero guardar En serio Mira Aquí quiero decir Los niveles más difíciles del juego O si viene una video reacción Así Nos vemos en el episodio del Mario Bros. Wii En serio Espero que sea divertido con este Porque lo de acá Va a ser también el doble divertido Bien chicos Bye bye Adiós Bueno Bus Así que muchas gracias Y si Bueno gente Muchas gracias por vernos Y no se pierdan Con otro video más Del Bus de Play Jugando al New Super Mario Bros. Wii Porque lo vamos a divertir Y espero que les haya gustado Así que Muchas gracias Y besitos Ya para todos Chao Niñiquitos bellos No estoy determinado ¿Cierto? Ah si 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 He terminado Jajajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.